Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Calvo y el día de hoy les traigo un video de favoritos random porque teníamos mucho tiempo en no hacer este video y a mí me encanta compartir con ustedes otras cosas también aparte de maquillaje pues en este tipo de videos yo les muestro mis favoritos de otras cosas que no sean relativas a belleza puede ser comida, puede ser moda, puede ser cualquier cosa que esté disfrutando muchísimo en este momento y bueno, si tienes curiosidad de ver cuáles son mis favoritos random, sigue viendo este video quiero empezar con un producto que desde que lo compré no lo he soltado, les estoy honesta, de verdad que no lo he soltado y es esta parca de lluvia, de verdad que este producto como pueden ver es súper liviano es como un jacket súper súper liviano, trae un hoodie y pues se ve muy elegante cuando te lo pones tiene los detalles de los botones en dorado, me parece que se ve muy muy lindo y pues les cuento que este hoodie o esta parca de lluvia, que es un material impermeable lo vi un día haciendo súper en Price Mart, súper random y pues estaba pasando y pasé como que por la ropa, por la sección donde tienen ropa porque estaba viendo unos brasieres y vi que tenían esto, lo tenían en varios colores, lo tenían en un verde como este lo tenían en azul, lo tenían en rojo y lo tenían en negro y yo dije, ay lo voy a probar en negro porque yo siempre ando con frío, muriéndome de frío pero después salgo a la calle y me estoy muriendo de calor y después llueve en Panamá, ahorita mismo es invierno y pues en verdad en Panamá llueve todo el año, o sea que yo dije, esto me va a ser muy útil y pues no sabía qué pensar, nunca había comprado ropa en Price Mart la verdad es que solamente compro artículos para el hogar y supermercado en ese lugar que es como un supermercado así como estilo Costco si eres de otro país y pues lo que me gusta es la practicidad de esta prenda realmente se ve súper bien, te la pones, te ves elegante y te tapa la lluvia, se ve súper bonito la marca es Weatherproof o sea, no sé, nunca en mi vida había visto esta marca pero me encanta la practicidad de esta prenda si ustedes no tienen una, se las recomiendo porque siento que en Panamá todos deberíamos tener un jacket que sea en contra de la lluvia o algo así creo que he visto similares en Forever 21 y este me costó alrededor como de 32 dólares pero me parece que la calidad está súper bien está súper bueno, ya lo he lavado un montón de veces se sigue viendo igual, el material está increíble y de verdad que es impermeable y eso yo lo valoro mucho porque yo soy de ese tipo de personas que me cae una gota de agua y ya me enfermé es la realidad, no sé, mis defensas pues no son muy buenas pero voy tomando vitaminas y haciendo todo lo posible para que esa situación mejore otro favorito que ustedes disculpen si está un poco sucio pero son unas zapatillas estas que ven aquí, unos tenis estos que ven aquí son de la marca Reebok y los tengo desde hace mucho tiempo los había comprado y los puse como que en mi closet y me olvidé que ellos existían estos son los clásicos realmente no sé el nombre muy bien de estos tenis de estas zapatillas solo sé que son de los modelos clásicos y son muy cómodos y son ideales yo estoy trabajando todo el día yendo de allá para acá yendo para todos lados que si piso, sucio, hago un montón de cosas y también cuando estoy con mi hijo siento que me es incómodo estar en tacones o en otro tipo de zapatos que no sean zapatos bajos así que la verdad es que últimamente he estado into las zapatillas o los tenis como les digan y estas se han vuelto mis mejores aliadas no sé por qué nunca las había utilizado tanto como estos últimos meses pero son buenísimas, son súper cómodas y me encantan así que podría ser que uno de mis favoritos random de verdad que han sido todo lo que sean zapatillas y tenis negros porque combinan con todo, se ven bien y son cómodos así que soy fan soy fan de estas rebook clásicas pues todo el mundo anda con las adidas que también las tengo, me gustan mucho las superstar pero después sentí como que todo el mundo estaba igual todos éramos como uniformes así que saqué mis rebook que tenía ahí guardadas y me encantan también las he lavado, literal que las he metido en la lavadora porque la vez pasada se me ensuciaron horrible y son buenísimas, la verdad es que valen mucho la pena este modelo clásico así que si ustedes no las han probado que esperan para cambiarse y unirse al team zapatillas a mí me encantan las negras sé que hay algunas que les gustan zapatillas de colores blancas tengo blancas y negras pero últimamente estoy como más de zapatillas negras que de zapatillas blancas también otro favorito random pues me compré hace poco unos zapatos estos sí son obviamente para una ocasión más formal y son estos zapatos que ven aquí son zapatos con plástico transparente y pues estos sí tienen un tacón bastante pronunciado estos me los compré en estampa son de la marca Liliana una marca X cero costosa pero muy muy bonitos se han vuelto mis favoritos y me gustan mucho por el hecho de que cuando te pones este tipo de zapato que sea así como transparente en el área de adelante hace que tu pierna sea mucho más larga mucho más estilizada o sea como que tienes una pierna de kilómetros de kilómetros porque no se ve como que dónde está el zapato o sea que se ve como un pie mucho más largo y ese estilo me gusta mucho de verdad se ven súper elegantes se ven muy bonitos ya los he utilizado si encuentro alguna foto creo que se las insertaré pero no se los prometo porque no estoy segura de que si tengo alguna foto que se me vean los pies lo único que sí les puedo decir es que son tan altos que definitivamente no es un zapato para que estés parada todo el tiempo son muy altos y pues no tienen nada plataforma o sea que pueden ser un poco incómodos y la verdad es que yo me los he puesto y he aguantado bastante con ellos puestos pero sí son bastante canzones así que yo diría pues que que este es un zapato más que puedes usar si vas a estar sentado o si vas a estar parado pero no vas a estar parado tanto tiempo o sea hay que pensar cuál es la ocasión que te los vas a poner pero realmente se ven hermosos además de que tienen esta punta así se ven divinos me encantan y son súper económicos realmente no me costaron más de 30 dólares creo que fueron 27, 99 no estoy muy segura pero los conseguí en estampa de Town Center otro favorito que he estado disfrutando últimamente es que últimamente se han puesto muy de moda todo lo que es la tendencia de animal print y pues se ha puesto súper de moda todos los prints de Culebra el print de Leopardo volvió regresó yo siempre he sido un fan del print de Leopardo me parece que es un clásico pero algunas veces como que va pasa un poco de moda después regresa es algo cíclico el va y viene pero esta vez se puso súper de moda todo lo que sea con print de Culebra pues obviamente yo soy fan de ambos prints pero el print de Culebra me encanta tengo estos pantalones y pues como les dije también tengo estos de print de Leopardo en diferentes versiones si me siguen mis redes probablemente ya hayan visto esta ropa pero yo soy una mujer que repite su ropa muy orgullosamente porque la moda también es una industria que hace muchísima polución y en verdad hay que utilizar las cosas más de una vez para eso las compramos y si nos gusta y nos la queremos poner 80 veces vaya y póngaselo 80 veces y si usted lo pagó de su dinero usted hace lo que usted quiera con eso al final hay mil formas de combinar las cosas para que se vean diferentes así que yo soy de las que se repiten los outfits muy feliz de la vida y la verdad es que el print de Leopardo me ha tenido súper enamorada al igual que el print de Serpiente toda esta temporada además de que ha estado súper de moda no quiero que pase de moda jamás porque me encanta y me parece una pieza clásico que le va bien a todo el mundo ya sea que quieres ir por el print más clásico de Leopardo o hay un print más moderno con tonos rojos u otros colores tú aprovecha y este es el momento de que si te gusta el animal print póntelo porque este es el momento hazme caso y para finalizar siempre les incluyo un favorito de comida este caso como estoy en un modo un poquito más healthy aunque esto no es necesariamente healthy healthy del todo pero pues obviamente si tú eres una persona que te gustan las cosas que son crunchies las papitas todas esas cosas yo creo que todos caemos dentro de esa categoría yo en lo especial tengo como una obsesión con todo lo que sea crunchy si ya lo acepté ya por aceptarlo me parece que estamos un paso adelante así que pues les voy a mostrar son estos estas bolsitas de Tosh esto es como dicen que son snacks de arroz es como si fueran unos nachos unos doritos tienen forma de doritos pero son hechos con arroz y tienen diferentes como sabores este es de tomate y parmesano tiene uno de sal marina que es buenísimo y pues en teoría si tú eres como yo que te gusta comer papitas doritos y esas cosas esto es un poquito menos tóxico que comerte una bolsa de rufles que igual me fascina y una de vez en cuando no viene nada mal pero bueno para tener otra opción un poquito más healthy estas de Tosh me gustan mucho se las recomiendo si no las han probado y les gustan pues las cosas así esto les va a gustar tienen diferentes sabores y vale mucho la pena vale mucho la pena están hechos de arroz también son de arroz integral y está bien si quieres como un poquito satisfacer esa necesidad de algo a estilo papita pero que no sea tan 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 tóxico pero en fin a mi me encanta también lo que no es tan saludable como ustedes se habrán dado cuenta yo creo que en todos mis videos de favoritos randoms les recomiendo algo de comida que realmente es para nada saludable algo que les puede tapar las arterias o darles diabetes de todas maneras la vida solo es una así que vamos a vivirla y vamos a vivirla al máximo porque al final uno nada más se lleva lo gozado así que yo espero que les haya gustado este video de favoritos random donde hablamos de otra cosa pues coméntame abajo si quieres ver otro tipo de videos como este y pues les mando un besote enorme recuerda que si te gusta el contenido que ves en mi canal te puedes suscribir dándole click a este botón y dándole click a esta campanita para que esta campanita te avise cada vez que subo un video nuevo así que si te gustó regálame una manito arriba déjame en tu comentario cuál fue tu favorito random favorito o si tú tienes algún favorito random del cual me quisieras comentar también coméntamelo ahí abajo les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo video bye bye